Algo que muchos han tratado, pero ahora solo Acquera ha logrado No hay manera de que puedas parar esto, como un corrido Acquera ha regresado con un nuevo sonido, empezar a hacer serie en manera de un rey Un juego muy avanzado para un quede, vivo mi vida y diario la reposo Un par de morros con viejas pero no esposo y me puedes hallar en la calle cualquier tipo Gastando feria con mi equipo, parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo Hasta cambié la moda que camino y piensas que soy falso, pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es fijo Le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos y aquí estoy elegible Pa' las mujeres, primero cumplir con mis deberes ¿Dónde puedo pagar? Todo lo que haces por ti Todo lo feliz que estoy Todo este Grande amor Por su seguridad, es muy importante que permanezca sentado Con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión pare totalmente en la plataforma de desembarco Y el anuncio visual de cinturones haya sido apagado Les recomendamos tener cuidado al abrir los compartimientos superiores y no olvidar sus pertenencias a bordo Mexicana de aviación Agradece habernos elegido para realizar su viaje y esperamos verlo nuevamente en su siguiente vuelo Para su seguridad, es muy importante que permanezca sentado con su seatbelt abrochado hasta que el avión ha llegado a la complete stoppe Y el seatbelt signo ha sido abrochado Por su seguridad, es muy importante que se acceder al abrir los compartimentos de abrochados Como algunos de los artículos de abrochados puede haber cambiado durante el viaje Por su seguridad, es muy importante que colicted ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que estoy, todo este gran de amor. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que estoy, todo este gran de amor. ¿Para qué maldecirte? Mejor he de agradecer y doy gracias porque tú me hiciste ver. Tras de cada mentira que te pasé, despreciaste todo lo que pude ser. Desilusión para ti, lo que logré. Yo soy hombre y esto no pararé. No te pasa, el vato que conoces hoy se luce con la raza. Manera de seguir en la masa. Hasta el cine estoy bien, no me pasó en la esquina. Soy el mismo perro que salió de la neblina. Y aquí hace ruido con la voz más alta. A mí me sobra lo que te falta. Haz lugar para mi primer test, sin practicar. Hacer tu mujer una buen fanática. Y ahora que dije todo, no hay comparado. El movimiento de Acuit ha comenzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!